¿Qué es la aplicación de sanciones cuando una autoridad no cumpla la sentencia de un juicio de amparo? Es decir, existirá un procedimiento o una resolución más ágil de este tipo de asuntos. Ejecuciones de suelva, de forma definitiva, la opción planteada. Aquí se crean plenos de circuitos, también es otra de las partes importantes de la reforma. Dice que dentro de las modificaciones a la estructura del Poder Judicial de la Federación, se crean los plenos de circuitos, los que estarán integrados por magistrados de los tribunales colegiados en el circuito que pertenecen al Poder Judicial Federal. Dichos plenos estarán facultados para resolver las contradicciones de tesis o criterios.